¿Usted sabe qué es un PCA y qué roles desempeña un PCA en la vida de una persona que necesita este servicio? PCA, por sus siglas en inglés, significa Asistente de Cuidado Personal. Un PCA es una persona que ayuda con las tareas de la vida diaria para personas con capacidades diferentes y necesidades especiales de salud. Las actividades realizadas para el individuo son un elemento clave en sus vidas para mantener su rutina diaria en orden y así lograr tener una vida saludable y exitosa. Cada persona es diferente y sus actividades, por ende, pueden variar. Sin embargo, el PCA debe estar listo para desempeñar las labores por las cuales fue contratado. Entre las más comunes se encuentran higiene, baño, alimentación, transferencias, control y redireccionamiento del comportamiento, tanto en niños como en individuos de más de 18 años. Un PCA es un factor muy importante en las personas a las que sirve y las habilidades que tiene un PCA son muy importantes. Estas pueden incluir puntualidad, comunicación, disposición al aprendizaje y capacitación y adaptación a los cambios que se presenten en su servicio con el paciente. También, en muchas ocasiones, el PCA deberá ser capaz de levantar al paciente si es necesario. Además, el PCA deberá ser en todo momento responsable, atento, amable, respetuoso, comprensivo, de buen ánimo, paciente y, sobre todo, ser un apasionado por ayudar al prójimo. Convertirse en un PCA comienza con una pasión por ayudar a quienes no pueden hacer mucho por sí mismo. Si usted desea convertirse en un PCA, LifeFountain está en la mejor disposición de capacitarlo y guiarlo para que usted se convierta en un PCA de excelencia y desarrolle su trabajo en su máximo potencial. Usted puede aplicar hoy mismo. Solo necesita ser mayor de 16 años, pasar una verificación de antecedentes de huellas dactilares, completar la capacitación en línea del asistente de cuidado personal individual que se realiza a través del sitio web de MNDHS.